hoy subimos un escalón y hacemos una tarta tatén de manzana vamos a usar 200 gramos de harina 100 gramos de manteca un huevo 50 gramos de azúcar y una pizca de sal para la masa quebrada y para el relleno 4 o 5 manzanas verdes dependiendo del tamaño 120 gramos de azúcar y 60 gramos de manteca empezamos haciendo la masa y a la harina le ponemos una pizca de sal le agregamos la manteca preferentemente cortada en cubitos y bien fría y lo que tenemos que hacer es este trabajo que le estoy mostrando hacer un arenado con las manos hasta que contengamos una especie de harina gruesa una vez que tenemos esto le agregamos el huevo y vamos tomando la masa acá el objetivo no es amasar es unir la masa hay varias versiones acerca del origen de esta tarta aunque la masa aceptada indica que un despiste de stefanita tan una de las hermanas que regenteaban el hotel del mismo nombre en el sur de francia en 1889 hizo que se cocinaran unas manzanas más de la cuenta y para no desperdiciarlas le puso la masa encima la sorrió la dio vuelta con cuidado y dio lugar a esta variante tan conocida en la cocina francesa que no es ni más ni menos que una tarta invertida volviendo a la receta una vez que tenemos la masa bien tomada la envolvemos en un film y la llevamos a la heladera por aproximadamente una hora para que baje su temperatura por otra parte vamos a hacer el relleno o preparar las manzanas muy simple hacemos un caramelo de manteca que consiste en ponemos poner el azúcar en una sartén y le agregamos la manteca en este caso yo la corte en trocitos así ya la podemos ir desparramando por toda la sartén una vez que tenemos formado el caramelo esperamos que tome el color que nosotros más nos guste a mí no me gusta con demasiado color ya te dije que no me gusta el caramelo así que trato de que no se forme demasiado caramelo que tenga poco color y voy acomodando las manzanas cortadas peladas le sacamos las semillas las cortamos en cuartos y las voy acomodando con la cara que va a quedar hacia arriba en la tarta o sea hacia abajo en el molde tartero la pongo contra el caramelo de manteca va a ser solamente una caramelización corta de un solo lado porque corta porque si la caramelizamos mucho además se nos van a empezar a cocinar y no queremos que pase esto en este instante queremos que se cocinen en el horno fíjate ya están caramelizadas te repito en este caso yo no las hago tomar mucho color porque no me gusta pero vos si querés esperas que el caramelo tome buen color el color que vos te gusta cinco minutos y las sacas y de la misma manera las vamos acomodando en el molde para tarta por las cantidades que yo te doy usé un molde de 20 centímetros de diámetro de esta manera las vamos a ir acomodando bien 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 prolijo este paso tomate todo el tiempo que sea necesario no hay apuro porque acordate que todavía está la masa en la heladera enfriándose así que tenemos suficiente tiempo porque una vez que se acomoda la tarta sale así la das vuelta y la comes no hay nada la presentas y la comes no hay nada para corregir ahí así que bien presentadas las manzanas y sólo nos va a quedar agregarle el caramelo que nos queda en la sartén y cubrirla con la masa eso es todo ya vamos precalentando un horno a temperatura media alta ahí le pusimos el caramelo y ahora a estirar la masa que ya tenemos bien fría de heladera un poquito de harina la ayuda de un palote sin manipular demasiado para que no se caliente y acá lo único que tenemos que hacer el objetivo que tenemos que lograr es una masa medianamente redonda de forma redonda de forma circular y del tamaño un poquito mayor al molde que estamos utilizando la ponemos sobre las manzanas hacemos un pequeño repulgue la presionamos bien y ya tenemos nuestra tarta lista para ir al horno ya vas pensando con qué la vas a comer pocas variantes crema o helado de crema no mucho ahí estamos con cuidado porque esta masa quebrada lo dice su nombre un desastre manipularla pero vamos con cuidado ahí tenemos no es tan complicado lo puedo hacer yo lo puedes hacer vos presionamos bien y hacemos un pequeño repulgue ten en cuenta que repulgue no te quede muy gordo porque esta va a ser la parte de abajo y si no va a quedar como que está apoyada sobre los bordes y cuando la cortes este va a partir pinchamos para permitir que salga el vapor que va a liberar las manzanas y no se nos infle la masa y al horno 20-25 minutos y acá tenés el resultado no se tiene que dorar demasiado la masa este es el punto justo esperamos un poquito desmoldamos y acá está me vuelvo loco mira lo que es esta tarta tatán de manzana con helado con crema con los dos imposible resistirse 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 con los dos imposible resistirse